Señores, vamos a terminar esta edición de Mentiras Verdaderas con música chilena. Espectacular, ya nos visita una vez. Hoy regresa, pero esta vez con su banda. En Mentiras Verdaderas, la música de La Guacha. ¡Es arriba! ¡Arriba La Guacha! LaGuacha.cl para todos los que están en su casa. El 12 de noviembre en el Centro Cultural Amandas, es el lanzamiento de nuestro segundo single, nuestro segundo videoclip. Ahora, La Guacha. No sabes lo bien que me haces cuando no estás, cuando te vas. Cruzo ríos y cordilleras, escapando de tu olor, de tu perro amor. Hoy despido más profundo, voy a retomar el rumbo. Ya no volveré a lo mismo, ya no volveré a caer. Cada día con más fuerza, al menos hoy, con más que ayer. Cada día con más fuerza, al menos hoy, con más que ayer. Ya se apagó la llama de este amor, ya no quiero tu sombra. Ya no volveré a caer, se apagó. Ya se apagó, ve, ve. Ya no volveré a caer, se apagó, ve, ve. Ya no volveré a caer, se apagó, ve, ve. Nuevos mares me sumerjo, no me sabe más tu sal. Sal de aquí, muévete ya, ya. ¿Qué? Ya no estoy, ya no soy la que amaba tu mediocridad. Verdad que hoy no es tan cierta, cierta es tu cobardía. De un día a la mía, frente al partido corazón, ya no sigo tu camino, ya no escucho tu canción. Ya no sigo tu camino, ya no escucho tu canción. Ya se apagó, ya se apagó la llama de este amor, ya no quiero tu sombra, ya no volveré a caer, se apagó, ve. Ya se apagó la llama de este amor, ya no quiero tu sombra, ya no volveré a caer, se apagó. Ya no volveré a caer, se apagó la llama de este amor, ya no volveré a caer. Ya no volveré a caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!